Y ya empezamos a repartir los folletos informáticos. Bien, contanos cómo va a ser la oferta educativa 2017. Bueno, hay algunos cursos que nunca se habían implementado en Pobajú y se van a implementar este año. Mantenimiento de edificios, que es... vendría a ser un servituti. Digamos, que van a aprender a arreglar una cerradura, una bisagra, cambiar un vidrio, hacer un pequeño revoque, cambiar una llave de luz, arreglar una canilla. O sea, pequeños arreglos son. Bien. Mocama para establecimiento de salud y limpieza y desinfección de establecimiento de salud, ese ya lo estábamos dictando, auxiliar de enfermería también. Limpieza institucional es un curso nuevo. Hay uno que es muy importante, que es auxiliar en atención al público en instituciones de salud. Que es para saber cómo tienen que manejarse cuando alguien va a una institución de salud a pedir turno, a pedir atención, a pedir todo lo demás. asistente de estudio jurídico notarial, confección de bolsos y mochilas, pintura de obra, se llama el curso, en el que interviene la parte de... Yo lo digo, esto no es propaganda, pero todo el mundo lo conoce por ese nombre. Es tarquín y el revestimiento de ese plástico, colocación de pisos, porque es todo lo que es revestimiento. Pero el curso se denomina pintura de obra, por eso aclaramos que no es solo pintura de obra, hay muchas más cosas. Bien. Este año tenemos electricidad industrial y automotrización industrial por lógica programada, que es para los que ya tienen hecho el de electricidad domiciliario, tienen la posibilidad de acceder a este curso, que es para manejar la electricidad en otra dimensión, digamos. Y la automotrización industrial de lógica programada es como para manejar una planta de silo, para manejar, no sé, un frigorífico, donde se utiliza un aparato que se llama PLC, que es el que te programa para aprender, para abrir, para cerrar, para manejar todo desde una computadora. Auxilio odontológico, remodelador de muebles y reparador de muebles, computación nivel 1 y 2 y herramientas informáticas, inseminación artificial, reparación de computadoras, práctico en bufé frío, liqueación de impuestos y liqueación de sueldos y jornales, manicuría, inglés nivel 1, manipulador de alimentos y cerámica. Esos son los de este cuatrimestre, algunos son de un mes, como el de manipulación de alimentos, otros son de dos meses, otros de cuatro meses y otros son anuales. Todos los datos están ahí afuera, puestos en la dirección del centro, hay una pancarta grande, donde está todo especificado, con días y horarios, cada uno de los cursos. Algunos precisan secundario, y otros no precisan secundario. O sea que la gente puede venir, se acerca al centro, y le damos las explicaciones que necesiten. Eduardo, ¿a partir de cuándo comienza la inscripción? Mira, este año la inscripción la vamos a hacer a la tarde, porque como nos estaban criticando que se tenía que venir el día anterior a la tarde y pasar toda la noche, para que no pasen toda la noche lo pusimos a las 2 de la tarde. Ahora seguramente hay que uno decir, uh, con el calor que hace, pero bueno, vamos buscando la vuelta a ver si se la encontramos. Bien, ¿a partir de qué día comienza la inscripción? El día 8, la inscripción empieza a las 2 de la tarde, y los demás días, en el horario habitual de la escuela, de 8 a 12, y de 2 a, o sea, de 14 a 20. Perfecto. Bueno, como siempre, una amplísima oferta educativa, en todos los casos, con una muy buena salida laboral, siempre la invitación a todos, a acercarse, a asesorarse, a consultar, siempre se brinda mucha información, previa a la inscripción de cada uno de los cursos. Sí, sí, para que la gente no se equivoque en cuanto al elegir, porque por ahí elige un curso por el título que tiene, y no es realmente lo que quiere. Además, hay otros cursos, en el otro cuatrimestre, que cuando llegue el momento, los pondremos a difusión, para que la gente se entere. Bien, bien. Eduardo, ¿y? No. ¿No? Todavía no, todavía no. Todavía no, porque cambió el gobierno a la provincia, y ahora tenemos que ver. Otra vez arrancamos. ¿Quién? Vamos a foja cero, sería la frase del hashtag. Diríamos, diríamos como dijo Mauricio, volvamos a hacer. El hashtag siempre es foja cero. Sí, sí. Pero será pose. Bueno, seguimos esperando. Por supuesto, nosotros no vamos a dejar de, de cejar nuestro intento, para que el edificio se construya. A veces me imagino en un asilo, los dos charlando, ¿te acordás cuando estábamos? Me da esa sensación, que en algún momento vamos a... Y vamos a decir, ¿quién lo irá a hacer? Porque tampoco lo vamos a ver. ¿Quién lo irá a hacer? Esa era la pregunta. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Andrea, que sigas viendo. Hasta luego. Que tengas buen día. Bueno, el humor, también que dijimos, vamos a foja cero otra vez, cambia el gobierno, cambia el proyecto. ¿De qué hablábamos? Al final, los que escuchan la radio hace 15 años lo saben. 15 años, diría real en el programa, ¿no? El edificio, ya estábamos a un paso y ahora a foja cero. Hay que reconocer el error que han tenido durante más de 15 años los diferentes gobiernos de prometer un edificio que nunca hicieron. El Centro de Formación Profesional crece en oferta educativa, en cantidad de alumnos y en la necesidad de contar con ese edificio propio. No estaría siendo prioridad de los últimos gobiernos en estos últimos 15 años o 10, o ya no sé cuántos años hace que se viene reclamando por esto. El lugar está. Eso es lo peor. El lugar está. El predio donde se va a construir quien sabe en qué futuro está. Pero bueno, en algún momento se va a construir el edificio del Centro de Formación Profesional. Tengo la misma fe que con que en algún momento se resuelva el tema del frigorífico o el del agua. Pero bueno, eso, tenemos los pehuajenses, mucha fe. Oferta educativa interesantísima a aquellos que tengan ganas de aprender algún oficio en particular que se acerquen al Centro de Formación. Ahí les brindan toda la información que necesitan para decidirse una gran cantidad de cursos en este primer cuatrimestre del año. Gracias. 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 Gracias.